de mí, verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsi, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, diga conmigo, tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, te claro eso, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Yo doy gracias al Señor por sus palabras. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tus palabras, ya que son luz brera a nuestros pies, y siendo me ha presentado en oración, Jehová Dios mío, no quiero llover sobremojado, pero sí quiero darte las gracias que tú me has dado, Señor, la oportunidad de poder estar aquí delante de tu pueblo. Si te pido, Señor, que mientras yo predique, tú te muevas, tú rompa cadena, le dé fuerza a aquel que no quiere ninguna. Si hay alguien en el suelo, en medio nuestro, levanta, lo Padre amado, por el poder de tu palabra. Yo conozco, Señor, que tu palabra es vida, y yo quiero, Señor, y creo y colocamos la vida en lo que estamos aquí por tu palabra. Yo te pido, Jehová, que al día de las guerreras, los hombres de guerra que están en este lugar, Dios mío, despierta los ministerios, despierta las mujeres, Señor, que tú confíes en ellos, los hombres que tú le has dado confianza. Padre amado, Dios mío, despierta, Dios mío, ese hombre que está y dormido, despierta esa mujer, despiértalo. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén. A su nombre, ante Cristo, aleluya, tome asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Yo quiero ministrar las palabras con mucho gozo, y por parte del Espíritu Santo, quiero hacerlo, ¿verdad?, con mucho amor, ya que Dios me ha dado esta oportunidad. Y yo quiero ministrar este pueblo, con la palabra del Señor, con el tema, no le bote la dirección a Dios. Dígale a alguien, no se la bote, topa dos o tres, dígale, no le bote la dirección a Dios. Dígale a alguien que no te lo creyó, dígale, no le bote la dirección a Dios. Présteme atención, amigo y hermano que me escucha, aleluya. La historia judía enseña que en los años 679, gloria a Dios, antes de que reinara un rey llamado Jereboam, había una mujer y un hombre llamado Amitai, y una mujer llamada Rinka. La Biblia enseña, gloria a Dios, que yo vivía en un poquito al sur, a cinco kilómetros al norte, gloria a Dios, llegando a Nazaret, un poquito cerca de Galilea. La Biblia, no la Biblia enseña, sino la historia judía enseña, que Dios permitió que estas dos personas se allegaran a Amitai, y una mujer llamada Rinka. Y dice que cuando pasa el tiempo, la mujer da a luz un niño, y le ponen por nombre Jonás. Hablar de Jonás es hablar uno de los cinco profetas menores. Hablar de un profeta es hablar alguien que representa la voz de Dios en la tierra. Uno de los atributos principales que porta un profeta, es que el profeta no anda hablando todo el tiempo, sino el profeta habla cuando Dios habla. Lo segundo es que el profeta conoce la voz de Dios. Por eso el profeta, aunque tiene gloria a Dios posterior, no anda todo el tiempo en público, más bien vive en secreto. Cuando alguien porta llamado profético, y no estoy hablando del término humano, al cual nosotros a veces nos referimos, que a veces hablamos de un destino profético, que estoy hablando de una responsabilidad, de traer la voz de Dios a la tierra. Cuando el hombre tiene esa responsabilidad, de traer la voz de Dios a la tierra, el hombre se guarda en secreto. Por gloria a Dios, aleluya. Porque una de las cosas que tiene la profecía, es que la profecía no es para quedarse en la vida de un profeta, sin entrar al corazón de un pueblo. Satanás tiene plan con aquellas personas que tienen oídos proféticos, porque Satanás sabe que un profeta con un oído, o gloria a Dios, desviado del poder de Dios, puede hacer que manifieste un pueblo desenfrenado. La Biblia dice que por causa de la profecía, el pueblo entiende que en un desenfreno, la Biblia dice, aleluya, que en los años, aleluya, de Fierro Boano, se levantó el profeta Jonasa. Aleluya, Dios habló al profeta Jonasa. Cuando Dios le habla, lo primero que le dice Jonasa, levántate, lo primero que quiero señalar, es que la voz de Dios, en la vida de un hombre está en levantamiento. Por gloria a Dios, no es normal, que un hombre ha acabado de escuchar la voz de Dios, se queda espático. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando entra a la vida de un hombre, que aunque provoca movimiento, provoca en él, gloria a Dios, movimiento, aunque tú no hacías algo, la misma voz de Dios empieza, a hacer la manifestación, la cual Dios le envió. Lo segundo es, es que la voz que llega al profeta, no llega vacía, la voz llega con una dirección, y la dirección era Nínive. Cuando Jonasa observa que Dios le está hablando de Nínive, escucha esto, alguien me diga a Dios aquí, cuando Dios le dice a Jonasa, levantate y ve a pregonar, o sea, predicar a Nínive. Este es la Biblia, este hombre llamado Jonasa, es un pueblo que es, con gloria a Dios, una rebeldía, llegándose a Dios, la Biblia dice que cogió una ave, gloria a Dios, se dirigía a Cárci, una de las cosas, que enseña a Lluya, la historia judía, era por qué, este hombre llamado Jonasa, no quería ir a pregonar, o a predicar la misericordia, al pueblo de Nínive, Nínive, pertenecía a los Asidí, una de las tierras más fuertes en batalla, en aquel entonces, eran los Asidí, y puedo aceptar, gloria a Dios, que en esos tiempos, donde nace Jonasa, el pueblo de los Asidí, y el pueblo de Israel, estaban en combate, y la historia judía, puede decir o enseñar, que en uno de esos combates, gloria a Dios, en uno de esas tierras, de Asidí, y los israelistas, pueda ser donde, ahorita ahí, se han perdido la vida, una de las cosas, gloria a Dios, aleluya, que hizo que, Noé, se negara al llamado de Dios, era un buen sentimiento, que había por dentro, ya que se decía en esos tiempos, que su padre, a Mitali, hubiese muerto, en la mano, de los Asidí, por eso, con gloria a Dios, este hombre, se niega, y le dice, que no irá a predicar la palabra, a mí, una de las cosas, que tiene que cuidar, el hombre de Dios, es el corazón, porque Satanás, cuando sabe, que te importa, un llamado, de parte de Dios, va a querer ensuciar, tu corazón, porque el hombre, con el corazón sucio, en vez de predicar, en el plan, lo que hace, que te se desahoga, lo que hace, que tira puña, lo que hay padre, yo siento, candela de Dios aquí, y si algo Dios, me ministraba, ahí tranquilo, es que Dios, es que esta noche, quiere sanar, corazones, las cuales, sanar y de amargura, no dejas, que el amor de Dios, te visita, de la voz, y abóralo, a ver los calados, el mismo Satanás, va a querer sopar, y va a querer quitar, tu corazón, para que tú, no tengas comunión, con Dios, si algo el diablo sabe, es que donde, no habita la paz de Cristo, no habita revelación, por eso, para ganar, de ir a plato en parte, para que tu mente, no entre en un nivel de paz, porque cuando, tu esperanza, tú eres fácil, de escuchar, la voz de Dios, y si algo, Satanás, le tiene miedo, es que cuando, tú buscas Dios, Dios te habla, Dios te revela, padre, Dios te alabo, y aquí hay gente, que en el lugar, donde se congregan, Satanás, no lo quiere ver, por eso, el diablo, te tira polla, desde los altables, para que tú, te vayas, de esa congregación, porque Satanás, y Anaís, ya sabe, que contigo, y a ver, tú no puedes entrar, abre la voz, y amor, aquí hay gente, que tiene visión, de Dios, y por eso, el diablo, lo ataca, el diablo, dice, esa mujer, mira demasiado, hay que detenerla, Dios mío, ese esboca, y saca, y no solamente eso, Satanás, le tiene miedo, y es que todo lo que, tú lo ves, tú lo hablas, padre, el diablo, dice, esa mujer, una inclusa, se mete, lo que no le importa, abre la voz, y amor, por eso, tienes que cuidar algo, y es tu corazón, Satanás, te va a tirar, y se va a levantar, en contra tuya, es que al menos, que tú, te lo pensabas, Satanás, va a levantarlo, para que te ataque, por eso, Satanás, es que tu esposo, te golpee, porque cuando, Satanás, te golpea, a través de él, tú dudas, de lo que Dios, te dijo, y no hay una cosa, más, enemigo, que uno, Satanás, conoció, que cuando, tú estés en guerra, aquí te la brega, con el parte conmigo, y sabe lo que busca, Satanás, desligarte, de esa amistad, que tú tienes conmigo, a Satanás, no le gusta, que tú seas amigo de Dios, porque Satanás, que Dios, le revela, los secretos, a sus amigos, nada más, Dios no habla, con enemigo, Dios habla, con gente, que Dios, se paga, con visto, malo, malo, el diablo, te viola, y se pregunta, que Dios, le va a decir ahora, porque el diablo, se asusta, él sabe, que tú tienes un oído, conectado, a la voz de Dios, abre la voz, diablo, yo siento, que entre ti, que van a subir, te niveles, que Dios, lo va a subir, un caizo, dice Dios, vas a conocer, el mundo espiritual, te voy a, a la luz, por eso, tú te suenas, me quedé volando, por eso, tú te suenas, los aires, que no dicen, y dices, el demonio, que busque esta loca, por aquí, abre la boca y aboda, y le diablo, te pones autorizando, abre la boca y aboda, Dios, aquí hay gente, que se le va a mover, algo en el vientre, y es tu llamado, que está vivo todavía, el diablo, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo, mira, 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 ahí es tu ser aquel, hundiendo con aceite tu cabeza, porque mueve para el campo de batalla, oh, ¿cuál? ¿quién dijo que el diablo, no te va a volver a ver, vas a volver a los alpare, abre la boca y ahora, comba y salimos, aquel gente, que el diablo hizo todo, para bajarlo de los alpare, y dice Dios, vas a volver, cabrón, vas a volver, con más autoridad, te llevo yo de la mano, abre la boca y ahora, eso que Dios te dijo, se va a cumplir, eso que Dios dijo, de ti tú no vas a hablar, dice Dios, hay comba y silma, luego, le da comba y sanda, canta y súbala, siento gente aquí, aún la mirada le está cambiando, Dios vino a confrontarlo, y vino a decirle, te di una palabra, y no es para que esté sentado, es para que te muevas, y esta noche te sacude, o te sacude Dios, pero ya no te vas a quedar sentado, en la misma silla, de que o te o te o me voy a dar, de la boquiadora, abre, siento candela, siento que ahí hay gente, que Dios lo va a despertar a la mala, siento que hay gente, que se le está negando a Dios ahí, dice Dios, habla, o habla, abre la boca, que lo que Dios te dio a ti, no es para que lo caigan, no hay, no hay cuento, no hay cuento, Dios mío, padre, la pura más ama, gente que Dios lo llamó, para este tiempo, no puede estar sentado, si te siente el diablo, mata a tu esposo, si te siente el diablo, mata a tus hijos, no es tiempo de estar sentado, en tiempo de guerra, los cielos se vistió de guerra, abre la boquiadora, hay un sonido de espada en los cielos, abre la boquiadora, Dios, ay padre, siento a Dios aquí, dile a alguien, lo peor del diablo, no ataca lo que yo hago, padre, te abamo, dile con lo que yo hago, no, con mi mamá, no, con, ay padre, abre la boquiadora, ay, que siento a Dios, ay, hasta cuidado, ay, está la mano de Dios, que te sacudan, ay, padre, siento a Dios aquí fuerte, padre, siento candela, ay, allá, 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 había gente ya sintiendo lo que Dios iba a hacer con ellos, el diablo estaba diciendo, vete, que aquí no hay nada para ti, ¿quién te dijo eso? aquí hay poder y gloria para ti, abre la boca y adorá, ahí anda y santa, Dios mío, siento gente adhido de corazón ahí, con raíz de amalguna, eso es lo que no te deja avanzar, lo que no te deja, gloria a Dios, aleluya, avanzar en lo que Dios tiene contigo, y la misma mano de Dios va a entrar a tu corazón ya mismo, y va a sacar lo que no, deja que tú escuches a Dios, eso, voy para el suelo, cuidado, padre, siento candela, lusama, siento un espíritu inmundo que está corriendo ahí adentro, y se voy a soltar a esta mujer que se volvió loca, voy pensivo a decir diablo, repasco, suelta a las mujeres de remenación, suelta a los hombres que Dios les confía, abro la boca, sube la mano para arriba, dile diablo hasta hoy, me va a tener cacado, voy a hablar lo que Dios me da, hay que cacacacacacay, si tú, ma, 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 abre la boca y adorá, mira, 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 sube la parriba, la mano, dile diablo, estoy vivo todavía, todavía me muero, todavía danzo, todavía háblale, suelta esa lengua de fuego, suelta esa lengua de fuego, abre la boca y adorá, un ramasama, alguien bendiga a Dios, aquí en Juanchi, aquí en Cristian, y gloria a Dios. tómate en el corazón, ni de raíz, llame alguna que tú no caí, cacacacacacay, vaya, dile ya no sabe que llegó el tiempo de que salga de ahí, dile que yo perdono a los que me aborrecen, dile yo perdono a mis enemigos, a los que me hicieron daño, los perdono, hazte libre hoy, levanta la mano y dile diablo, soy libre, Dios me hace libre hoy, ay padre, a quien bendiga Dios. Padre, se te da una limpieza en el pueblo de Higüey hoy, acá irá a los países de Bogapán, ¿sabes dónde está el problema de Higüey? Que en el corazón, y Dios quiere limpiarlo, Dios quiere trabajarlo, ay padre, por eso ha menguado las cosas espirituales, el doministro de Higüey, porque han dejado que le dañen los corazones, los corazones se han extraviado de la voz y adora, a quien bendiga Dios, no es la ropa, es tu corazón, la ropa está bien, pero tu corazón está extraviado de la voluntad de Dios, vuelve a él. y el amor. Díganme, yo no sé tú, pero acá a partir de hoy soy libre, no me diga, tú lo estás diciendo, de esas palabras y demonios a la instancia que está diciendo las perdimos, porque por donde único la podíamos agarrar era por ahí, al cabre, le hemos tirado por donde sea, su única brecha era el corazón sucio, y ahora que va a ser si tu tío todo está limpiando ahora, es que no hay brecha para el diablo, toda la puerta se la vamos a cerrar, no hay puerta para maíz a pie, no hay puerta para maíz a la prieta, esa puerta cerrada, cerrada. Tome asiento Mira Cuando alguien importa revelación de Dios, y es profeta, no estoy hablando de cualquier gente, estoy hablando de un profeta que Dios le habla. Ese hombre, el mismo llamado, lo va a incluir, lo va a sacar de la multitud. A veces hay gente que llega a actividades, y ellos llegan a actividades, están allá sentados, paran sus brazos así, hay gente que son maliciosos, pero hay otras personas que aun cuando ellos llegan a la actividad, Dios le dice, quédate callado, que quiero tratar contigo, ahí. Dios le dice, no te muevas mucho, que quiero enseñarte algo. Entonces, a veces a gente están así, callados, no es que están apáticos, pero tampoco es que te están haciendo la guerra. Ellos están inseminando algo en el mundo espiritual, ellos están recibiendo revelación de Dios. Porque si algo el profeta tiene que aprender, es que el profeta tiene que aprender a sujetar su boca. Porque el profeta no puede hablar tanto, porque puede hacer que las palabras, muchas palabras, desalineen tu vocabulario de Dios. Oh, Gloria a Dios, puede hacer que tu vocabulario sea contaminado. El profeta no se junta con todo el mundo. ¿Por qué? Satanás va a buscar cómo desalinear tu vocabulario. Satanás va a hacer cómo cambiar tu vocabulario en Dios. Porque si algo a Satanás le tiene miedo, es cuando un hombre absorbe las palabras de Dios. ¿Qué busca? ¿Qué busca el profeta? El profeta no está en todas las partes. Para tú encontrar un profeta renuino, tú tienes que ir a la presencia de Dios. Ahí están los profetas de Dios, recibiendo palabras, recibiendo palabras del Eterno. Y una de las cosas, los evangélicos o los cristianos siempre están pidiendo, oh, Gloria a Dios, profecía. ¿Por qué los cristianos de este siglo XXI piden tanta profecía? Porque la profeta que sale hoy en día, no sale con palabras que controla, contenga el sentimiento del pueblo, sino que el pueblo hoy en día le gusta escuchar la voz de Dios o lo hago consultar a los profetas. En aquella antigüedad, cuando se hablaba de un profeta, el que el pueblo temblaba. Por eso siempre, Gloria a Dios, aleluya. En una ocasión, cuando Samuel se estaba aplanadando a una ciudad, y llegó, le preguntaron, Samuel, ¿en son de qué tú has venido? Y Samuel le dijo, he venido, ¿en son de paz? Cuando un profeta era visto, aleluya, con los ojos de aquel pueblo, el pueblo decía, Dios habló. 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 Habló con el profeta estar en el pueblo. Él no sabía que la voz de Dios se hubiese revelado. Sin embargo, y no, yo estuve en los profetas en todos los lados. En el mor no es malo que tú vayas al mor. Pero lo que es malo es que tú pases más tiempo en el colmado que en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta, que no vive en la presencia de Dios, se desenfrena, conoce y busca otras direcciones. Odia que Dios se le hable. Y cuando el profeta no habita mucho en la potencia de Dios, oh, gloria a Dios, aleluya, cuando Dios le habla, se encuentra la profecía pura. Y es donde entra el acobertamiento, el miedo. Una de las cosas que tú tienes que desligar de ti es el miedo. El miedo es enemigo de la profecía. El miedo es enemigo de la potencia de Dios. Por eso, gloria a Dios, aleluya, dura cinco días llunando y haciendo vigilia, diciéndole Señor, háblame, háblame, háblame. El día que Dios te habla, te queda cachado. Alguien bendiga a Dios ahí. Alguien grite gloria a Dios ahí. Y no hay una cosa que más espante la voz de Dios de la vida de un hombre, que cuando Dios le habla a un hombre, el hombre se queda cachado. Ya Dios dice, no puedo confiar en ella. Sin embargo, hay gente, gloria a Dios, esperando que solamente Dios le haga una seña. Por ahí viene aventurado que Dios te habla, si tú haces mucho al arte. Porque hay gente que tú subes al monte hoy y tú le preguntas, ¿cuántos días tú viniste? Y yo, hasta que Dios me hable. Hay gente que están locos porque la voz de Dios se les revele. Sin embargo, tú tienes privilegio que damaes en tan rodillas para que Dios te revele. Eso se valora. La voz de Dios se revalora. La relación con Dios se valora. Porque hay gente, ojalá, tener la relación que tú tienes con Dios. Pero sabe algo que Dios está viendo contigo. Que tú eres cobarde. Que después de audio aquí lo que escucho. Aleluya. La Biblia dice, aleluya, que él le dijo, poná, vaya rígime. La Biblia dice que él, buscando la dirección de Dios, cogió a Tarsis, a Jope. Y allí buscó una nave, aleluya, que iba a dirección a Jope. A Tarsis, perdón. La Biblia dice que él entrando a la barca pagó su propio pasaje. Ese es el ching que me gusta aquí. El primer profeta en la Biblia, que la Biblia dice que pagó su pasaje fue Jonás. Porque cuando tú andas fuera de la voluntad de Dios, tú tendrás que pagar tus propias consecuencias. Tendrás que pagar cosas que otro no ha pagado, mi hermano. Cuando tú le botas a la voluntad de Dios, tendrás que costear tu propio pasaje. Tendrás que sacar tu propia fuerza. Y aunque tú no tengas fuerza, si te metiste en ese proceso, vas a tener que sacarte donde no hay para salir tú mismo. ¿Sabías? Dios respalda a hombres. Pero lo que Dios respalda son aquellos que andan en la voluntad de Dios. Aquellos que andan en la dirección de Dios. Alguien grite, gloria a Dios, ahí aleluya. Y la Biblia dice, mi hermano, gloria al Señor. La Biblia dice que cuando Jonás entra a la barca, dice la Biblia que cuando la barca... Alguien grite, santo. La Biblia dice que Jonás entró a la barca. Diga conmigo, entrando Jonás en la barca, dice que la barca corrió el mar adentro. Cuando la barca corrió el mar adentro, entonces se descantena un viento. Pregúntale a alguien de dónde vienen esos vientos. Diga conmigo, ¿de dónde vienen esos vientos? Cuando Jonás está en la barca, dice que se desencadenó un viento. Y fue tan fuerte, que dice la Biblia, que ellos pensaban que se iba a partir la nave. No, gloria a Dios, aleluya. Fue tan fuerte lo que estaba golpeando, que ellos pensaron que lo que estaba haciendo, gloria a Dios, que la barca entre en turbación. Eran los censeros que lo tenían ahí, los censeros que la Biblia enseña, que ellos votaron eran las cosas necesarias. Como quien dice, la comida, su ropa, su vestimenta, esas cosas necesarias. Empezaron a votarla innecesariamente, culpando ante el problema a cosas que no tenían que ver con el problema. Eso pasa cuando tú votas a la dirección de Dios. ¿Qué es tu problema? No, gloria a Dios. Tú vas a acusar a otro que no tiene que ver con eso. Cuando tú andas conocido, tú no entiendes qué es lo que está pasando por alrededor. Le vas a echar la culpa a otro de tu proceso. Aleluya. Y lo que estaba desencadenado en el mal. Díganle a alguien, olvídese de eso, que no era el diablo. Olvídese de eso, que no era Satanás. Lo que provocó eso fue la desobediencia de ese hombre que estaba ahí. A veces no es el diablo. A veces eres tú que lo abre. A veces no es Satanás que rompe la puerta. Eres tú que se la abre a Satanás. Cuando lo bota a la dirección de Dios, te vas a enfrentar a cosas provocadas por ti mismo. Aleluya. Y la Biblia dice que esa nave se estaba rompiendo. Y empezaron a buscar el problema dentro de la barca. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que todos ellos llamaban a su Dios. Nota esto, mi hermano, que te voy a enseñar aquí. Cada uno de los que estaban ahí. Tenían su Dios. Por eso a mí la cara a uno llamaba a su Dios. Tal vez uno llamaba al del sol, otro llamaba al del agua. Llamaban ambos a su Dios. ¿Y dónde estaba el que tenía el Dios verdadero? Estaba abajo, durmiendo en la bomba. Eso pasa en este siglo XXI. Que los verdaderos profetas están durmiendo abajo. Y los falsos los tenemos arriba. ¡Gloria a Dios! Por eso, Padre, te alabo. Por eso que aunque tú veas que por boca dices del profeta falso. Sale en palabra, el pueblo sigue siempre desenfrenado. Porque lo que hace que el pueblo se vuelva Dios es que el pueblo, el profeta, ponga su posición otra vez. Aleluya. Y por causa tuya, arriba hay profeta hablando cosas que no vienen de Dios. Porque a alguien bendiga a Dios. ¿Sabe por qué están los profetas arriba? Con los pecaderos falso. Con los profetas verdaderos que están durmiendo abajo. La hombre de Dios lo quieren sentado allá aflado. La mujer de Dios que ven, la quieren sentada. A ver la voz que adora. Pero en tu congregación te ven todos los días pagando el precio a Dios allí. Y aquí no te dan paz. Y cuando tú hablas, nadie te cree. Pero los profetas que salen de dónde? De Santo Domingo, que nadie los conoce, no conocen sus testimonios. Eso sí tú lo pides. Creen en aquel que está pagando el precio a Dios ahí. Que tú lo ves todos los días orando, ayunando. Alguien bendiga a Dios ahí. El tiempo de que en tu congregación no es de paso a alguien que tenga voz de Dios. Alguien que quiere decir chovil. Pero por el miedo que tiene de que lo sienten otra vez. Se quedan tacados. A las mujeres que ven en el espíritu hay que darle paso. A los hombres que hablan en Dios. Hay que dejar lo que hable. Alguien bendiga a Dios ahí. El profeta falso arriba y el verdadero abajo durmiendo. La Biblia dice que el capitán salió y Dios hay que buscar el problema. Bajó abajo la pompa. Cuando viene a Ronald dice despierta, dormilón. Despierta, dormilón. ¿Qué pasó? Está pasando algo. Ven tú, clama a tu Dios. ¿Qué te pasó? ¿A quién les huye? Le hizo un currículo de pregunta. Le preguntó de dónde viene a que le huye. Y cada vez que yo le detestó ya siempre me pregunto lo mismo. ¿Por qué el capitán no le preguntó a Jonás antes de entrar a la barca? ¿Sabe cuándo le preguntó? Cuando el problema estaba manifestado. ¿Por qué? Porque estaban también lejos de la dirección de Dios. Cuando alguien, o lo que le está conectado a la voluntad de Dios, antes de que el problema se manifieste, él lo ve. Pero hay gente que no, mi hermano, para ellos darse cuenta de un problema, tienen que esperar que se manifieste. Por eso que cuando están descarriados dicen, yo no sabía, usted no lo sabía nada. Si usted no sabía, ¿por qué no se lo dijo a alguien a nadie a Dios aquí? ¿Por qué no le preguntó antes de entrar? Capitán, pregúntele. Y Dios me dijo, ¿sabe eso? Ese capitán es igual a muchos pastores ahora. Que no le importa a quién entre, lo que le importa es su beneficio. ¿Sabe por qué ese capitán no le preguntó quién era? Porque el hombre estaba pagando su pasaje. Por eso hay pastores que la congregación se le va a dividir, ¿sabía? Porque no preguntan antes de entrarlo. Le dan, ¿sabe qué? Le dan el púlpito. Y hay gente, gloria a Dios, que no son pastores, lo que son ladrones. Y en vez de apastorear la oveja, o de ganar la salve, ellos lo que hacen es que se las roban. Y cuando se las roban, en vez de robarse una oveja, se robó una cabra. Y por eso es que le divide la iglesia. Antes de usted darle un púlpito a alguien, gloria a Dios, que vino de otra iglesia, pregúnte con quién es y a quién le está huyendo de acá. Porque cuando viene a ver ya le está huyendo de disciplina. Y se te paren el púlpito a alguien, gloria a Dios, aquí. Con gloria a Dios, aleluya. Y a veces hay que ser guapos para saber orar pastores que están aquí. A veces tú le dices a Dios, límpiame la iglesia. Saca de la iglesia lo que no esté a tu agrado. Cuando viene a ver, tú tienes 30 miembros y se van 29. Y tú le dices, me dividió el diablo de la iglesia. No fue que te la dividió. Fue Dios que te la está limpiando. Pero amor, te adoro. Es Dios que te la está limpiando. Tú tienes que ser guapo para orarle a Dios. Cuando tú le dices a Dios, quítame lo que no es tuyo. Pueda ser que Dios lo primero que te quite es algo que tú ames. Eso lo que no es de Dios. Lo que más tú amas, lo que te quita el cuerpo de Dios. Eso lo que tú ames, Dios, eso te lo va a quitar. Hay gente que le al lado tuyo, Dios te la va a quitar. Porque te están desprendiendo, no te conviene. Y esa alguien hará bien a Dios. Hola, ¿quién tú eres? Dime quién tú eres y luego te dejo entrar a mi vida. Porque usted no va a provocar un problema aquí. ¿A quién tú estás dejando entrar a tu vida? ¿A quién? Pregúntale a alguien, ¿a quién? Dime, ¿a quién? Dime, cuidado a quien tú le ame las puertas de tu corazón. Dile, cuidado a quien tú le das confianza. Aleluya, a quien me diga Dios ahí. Cuidado que este está tocando los instrumentos de la iglesia. Cuidado, cuidado que la presidenta de la AMA. Que en ese confianzú que está ahí, no lo llevo tocándote la música. Aleluya. Y le voy a decir aquí, mi hermano, porque aquí es que no lo he visto. Yo una vez, gloria a Dios, dime ahí, güey. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y vi en unas campañas, aleluya, tocando a un muchacho. De pronto lo vio en un teatro, en un visor. ¿Sabía usted, aleluya? Hace mucho eso. Porque hay gente aquí, gloria a Dios, aleluya, que le tocan a Dios. Y luego se van a rusar a visor y a tocarle al diablo. Porque no creen que el diablo le puede dar mal o que Dios le puede dar mal. Tenga mucho cuidado, a quien usted abre la boca y abóralo. A que bendiga Dios aquí. A que hay mucha colusión en esta tierra. ¿Sabía? Oh, gloria a Dios, gente con dos de vida. Esa gente hay que sacarlo para afuera. Abre la boca y abóralo a Dios. Hay que darle paso a la gente del testimonio. A la gente que se ha guardado para Dios. Esa gente que tuviste que se criaron debajo de tu piel. Dale paso a él. Abre la boca y abóralo a Dios. Hay que darle paso a la generación. Oh, gloria a Dios, a los jóvenes que se están levantando. Que le han pagado. Abre la boca y abóralo. Díganle a alguien, yo. Díganle a alguien, yo. Con lo que Dios me dio no le tengo confianza a nadie. Dígaselo. Díganle, con lo que Dios me dio no. Hay que darle a Dios aquí. Díganle, tú y yo sí. Pero cuando llegamos a lo que Dios, no. Díganle a alguien, no. Conmigo no tiene lo que yo tengo. Me contó sacrificio. Y no tú ni el diablo me lo van a quitar. Abre la boca y abóralo. Eso que tú tienes, la relación con Dios. Te contó sacrificio. Te contó con canto. Te contó mala noche. No te invitas con Juan de los calotes. Venga y preparate la relación que tú quieres con Dios. Hay gente, gloria a Dios, a ustedes. Satanás que anda buscando siempre. Desde un principio, se lo estoy diciendo. Es golpear tu sentimiento, tu corazón. Y sabes cuando Satanás lo va a tocar tu corazón. Lo segundo, ¿qué te va a decir? En vano te has guardado para Dios. ¿Qué te has guardado en vano para Dios? Mira el tiempo que tú quieres guardándote para Dios. Mira el tiempo que tú tienes creciendo cristiana. Y el Dios tuyo no te defiende. Y ahí tú dices, Señor, yo no tengo fuerza. Tú aprendí que cuando tú dices, Señor, no tengo fuerza. Te estás ofendiendo a Dios. Porque tú estás diciendo, hace mucho estoy peleando con mi fuerza. Sin embargo, no fue así. A ti, Dios, nunca te digo que tú ibas peleando con tu fuerza. Era con la fuerza de Dios. Si tú hubieses estado peleando con tu fuerza. Hace rato, tú hubieses estado descarriada. El amado de Dios que todavía se sustenta. Abra el calabo. Ay, papá. ¿Sabes cuál es la gente que tú tienes que orar a Dios? Que te deje al lado. Ni siquiera que lo mate. A esa gente que te hicieron la guerra. ¿Qué bendiga Dios aquí? Que ellos digan después, Dios mío, ese hombre de Dios. Satanás va a querer golpear tu corazón. Hay, a veces, música, aún la adoración, que a veces nosotros usamos para orar. Nosotros tenemos que saber con qué adoración nosotros oramos. Porque hay adoraciones que tú las pones. Y a veces tú estás llorando. Y ni siquiera es porque tú estás sintiendo a Dios. Sino porque te movió una herida que tú tenías por dentro. No te impactó de Dios lo que te provocó un sentimiento por dentro. Y eso tú tienes que sacudirte. Tú tienes que sacarlo para afuera. Tú no ves gente, gloria a Dios, que cuando adora, no adora, sino que tira puya. Gloria a Dios. Si quieren un choque, aleluya, con alguien dentro de una congregación. Se paran aquí y dicen, mientras más lo priman, me multiplicaré. Mientras más, pero no es que le están orlando a Dios. Están tirándole la puña al que lo golpeó. Al que alguien bendiga a Dios aquí. Y antes de pararse aquí, mi hermano, sal, de ser primero. Al que bendiga a Dios ahí. Hay adoraciones que a veces la donadora canta, que eso no tiene que ver nada con Dios. Y lo que no te lleva a glorificar a Dios, eso es adoración. Puede tener lindas melodías, lindas palabras, pero si no tiene que ver nada con Dios, no las queremos. Díganle a alguien, no las queremos. Díganle, no las queremos. ¿Saben cuál es el tiempo este que estamos viviendo? Pasar por el sedazo todas las cosas que nosotros vayamos a dirigir en Dios. Pasar por el sedazo, la prédica. Y siempre te digo, yo sé que ustedes, gloria a Dios, ven canales de YouTube y de predica y de todo el mundo. Yo a veces veo también, pero sin algo yo aprendí. Y es que yo no pierdo mi tiempo escuchando un predicador que no imparte o deseo en mi vida de buscar a Dios. Puede predicar lindo, pero si no te motiva, tú no lo escuches. Si no te motiva a guardarte para Dios, no pierdas tu tiempo escuchando. Si no te motiva a guardarte para Dios, no pierdas tu tiempo escuchando esas prédicas, porque son prédicas huecas. Dios no habla con todo el mundo, de verdad, pero Dios habla con la gente que habla con Dios. Dios no habla con todo el mundo, pero Dios le revela su secreto a los que están cerca de él. Pedro fue pedido para ser zarandeado. La mano fue Pedro que fue pedido para ser zarandeado. Escucha esto. La Biblia dice, os han pedido para ser zarandeado. Pero yo he rogado al Padre para que tú fues. Pero eso fue lo que cuando el Cristo terminó hablando con él y le dice, Greca, ahora ve tú y cuéntale a los demás. ¿Sabes por qué fue a Pedro que se le reveló ese secreto? Porque el que estaba ahí en ese momento era Pedro. Los discípulos no estaban ahí. No es que Dios no habla mucho contigo, no es que tú eres soñadora. Es que la que está cerca de Dios es la que tiene revelación de Dios. Mientras más cerca tú estás de Dios, más tú escuchas a Dios. Ándeme, diga Dios ahí. No es que tú te desventa lo que tú te sueñas. Es Dios que te revela. Mira, hay un secreto que está. Todavía cuando hay problemas, la gente le decía a Juan, el discípulo amado. ¡Eh! Pregúntale. Pregúntale tú, ¿qué te va a decir? ¿Por qué? Porque ese es el hombre que hay. Se la contaba en el pecho. Mientras más cerca tú estás de Dios, más secreto se te revela. ¡Eh! 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 Hay dos tipos de creyentes. El creyente, que es tipología al discípulo amado. Pero hay otro, a Juan. Pero hay otro creyente, que es tipología a Pedro. Que es aquel que la vida enseña que amaba a Dios, a Cristo. Con toda. Mira. Hay una diferencia en lo que es tú amar a Dios, y Dios amarte a ti. Cuando Dios te ama, y viene pu-pu-pu-pu-pu-pu, puede hacer que tú, te deslices y te vayas. Pero cuando eres tú, quien amas a Dios, aunque el diablo te sacuda, no te vas de levantar a Dios. No es lo mismo amar que ser amado. No es lo mismo ser amado que amar. Y aquí, gente, que están de pie, es porque no solamente Dios lo ama, sino porque ellos lo aman a Dios. ¡Eh! Y eso es lo que Dios, Satanás, le tiene miedo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque tú amas a Dios, sin importar nada. Tú no has visto que te ha quitado el deseo de orar, de buscar a Dios, de ir a la congregación. Sin embargo, tú no has declarado por tu boca que tú estás descarriado. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios, sin importar nada. Tú amas a Dios por encima de todo. Y te duele. Y sientes que ofende a Dios que diga, ¡te voy a descarriar! Tú puedes estar llorando. Pero tú dices, es que es llorando a Dios. Y una de las palabras que más Satanás borrece tuya es cuando escucha eso. Y él dice, le dan palo, 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 y sigue creyendo, y sigue guardando su identidad. ¡Esta mujer está loca! Dile aquí, dile, yo no vine solo, a mí me trajeron aquí. Dile, 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 y desde ese momento me enamoré de él. Dile, porque me ha dicho la palabra que nadie me lo ha dicho. Me ha dado la mano cuando nadie me la dio. Deseo, hombre, me enamoró. ¿Habrá alguien aquí que pueda gritar amén? Una de las cosas que el diablo odia de ti es el amor que tú le tienes a Dios. Dios mío, siento a Dios aquí. Eso es lo que... Eso es lo que no ha dejado que tú te despegues de Dios. Ay, Padre, que aunque sea arrastrándote, tú lo buscas. Aunque sea, gloria a Dios, o el piado, tú lo buscas. Aunque tú no, Padre, sabe algo. Cuando tú amas a Dios de tal manera, aleluya, aunque tú no tengas deseo de llorar, tú te insta. Le dices, Señor, no sé nada qué decirte, pero estoy aquí. Señor, no sé qué expresarte, pero todavía estoy aquí de rodillas. Y eso... Ay, anda, ya, calla, ya, tú devoló. Siento la mano de Dios que está ahí sobre tu cabeza. Y Dios te dice, ten cuenta quién toca tu cabeza. Porque soy celoso con lo que puse en ti, Padre. Siento el celo de Dios más sobre alguien aquí. Dios te está diciendo, no te defienda. Sobre aquellos que quieren dañar tu corazón, mis celos se van a manifestar. Padre, siento a Dios defendiendo a alguien ahí. Debo que el espíritu la coge el gimiendo, llorando. Acuadma, ahí, déjalo. Apalía, anda, ya, aguanto. Veo dos alas grandes, acá y yo, que están cayendo sobre el pueblo. Me dice Dios, voy a guardar este pueblo bajo mis alas. Hoy, na, acá y yo. Siente, ahí hay gente que va a sentir el calor de Dios, que le va a caer arriba, Padre. Amor. Vete donde alguien y tu palo. Vete. Y ve en forma seria donde él. Agarra a alguien de mano, agárralo. Dile, ahora mismo vive. Dile, tú me vas a revelar quién tú eres de verdad. Dile, ¿por qué el diablo que ataca tanto? ¿Quién tú eres? Dile quién tú eres que el mundo espiritual, que el diablo le puso preso a tu cabeza. y y y y y y la acude al sábado ahora lo que me dice dios está sacando del todo un espíritu de muda hola se está durando lo que yo quiero hacer hoy dice dios te empujo, te empujo más entra a mi presencia que quiero hablar contigo hay gente que nunca han lanzado, que van a lanzar hoy hay gente que nunca han hablado lengua que van a hablarle, abre la boca y suerte esa lengua del fuego ahí está el último espirituoso de comida ahí está la mano de dios ahí está la mano ahí está la mano madre pero lo siento a dios de perfero grande y arraba y abajo y dios le está diciendo a alguien dame soltura suéltate más suéltate más, suéltate más que te estoy subiendo, derribérese una manzanda una manzanda no 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 y ahora hay gente que va a recibir sanidad agarrado de la mano hay gente que va a coger fuego ahora hay gente que en la gente de Dios va a tocar dice Dios porque te despierto esta noche te despierto hoy te despierto hoy ahí viene un despertar de Dios en tu vida como nunca tú lo has vivido Dios se te va a revelar el diablo digo que ya tú no ibas a volver a sentir a Dios pregúntale a alguien y esto que yo siento como se llama y le no se llama Dios abre la voz tía Nora los demás no están guapos contigo ahora mismo cierran tus ojos cierranlos cierranlos todos los que tengas que cierrenlo todo ahora mismo de aquí en el espíritu tú te vas a ir a tu casa porque ahí hay un espíritu y un mundo haciendo de la vez cuando tú estás ahí ahí donde tú estás entra en la habitación de tu mamá y de tu papá y dile diablo que tú buscas en mi casa cuando yo estoy aquí oye dile diablo que tú buscas tocándole el cuerpo a mi esposo cuando yo no estoy en mi casa dile mi empresa salte de mi casa abre la voz tía bóralo tú ramas y chava hay gente ahí que van a pelear con demonios golpealo sácalo de tu casa eso que te hace la guerra cuando tú llegas a tu casa sácalo no ve a esa mujer que está peleando con el diablo ahora mismo hay tú ramas y chava eso que te hace la guerra golpealo dice dios que es la hora de golpear te lo puso en la mano golpealo ahí está mam, 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 mam un tanto hay, 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 no una masada si siente corre, corre si siente golpealo golpealo suéltala mi hermana suéltala, suéltala suéltala que pelee que pelee pelea, pelea pelea, pelea pelea chavos se siente no 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 sea Si esto vio como está despertando guerreros ahí, mujeres de Dios, Dios despertándolas, Dios está diciendo que necesito ya, despiéntate que necesito lo que puse en tu vida, quiero usar lo que puse en ti, te dice Dios. Dios mío, veo alguien que se levantó desde debajo de la tierra y se limpió, se levanta acá, es alguien que el diablo digo lo tenemos enterrado ya, no se levanta de ahí más. Lo que sea, Dios. Quédate ahí mismo, sigue adorando al Señor. Las dos chicas que están ahí, ustedes dos. Ustedes son cristianas, yo les presento a Cristo hoy, le invito a acertar a Cristo, ser parte de esta hermosa familia, llamarse sierva del Señor. Quédate a la puerta y toca tu corazón, deja de entrar hoy porque mañana puede ser tarde. Le invito a acertar a Rey de Reyes, le gustaría hoy venir a los pies de Cristo, no es nada malo, es el cristiano nada más, ser parte de esta familia. Le gustaría a ambas acertar al Rey de Reyes, tú chicas que está acertada, le gustaría acertar a Jesús hoy. Le gustaría ir por aquí, ¿quién es cristiano? El llamado está libre, levántame la mano a los que no son cristianos. Si tú sentiste que Dios te tocó donde tú estás y sentiste que algo de Dios se movió en tu vida, Dios hoy te está llamando y quiere que vengas tarde. Levántame la mano a los que están ahí que no son cristianos, allá atrás, levántame la mano. Y el caballero allá de la gorra, le gustaría aceptar a Jesucristo, el de la gorra, el caballero allá, no. Y el que está aquí.